Con el sabor de la voz del pueblo, Miguel Garmona, para todos los solideros del mundo. Dicen que es demasiado tarde, para empezar nuestro romance, un romance que nunca dio, inicio por tu cortedad. Aún recuerdo tu promesa, ahora tienes edad para quererme, ahora hice tomas por tu amor, un amor que me juraste. Gabriela Castillo, esta melodía para ti, familia Martínez. Ahora que el tiempo ha pasado, vuelvo a insistir yo por tu cariño. Aún recuerdo yo de tu amor, un amor que me juraste. Un amor que siempre puede ver, un amor que me juraste. Un amor que me juraste, un amor reclamo yo. Un amor que me juraste, un amor que me juraste. Gracias.